Muy buenas amantes de la acción y el gatillo fácil. Yo creo que saber retirarse es uno de los conceptos básicos de DMZ y es que al ser un juego bastante táctico hay que saber cuándo se debe luchar y cuándo lo mejor es irse y evitar que te maten. En ese sentido es muy fácil a veces darse cuenta, por eso me sigue sorprendiendo que algunos jugadores no lo entiendan tan fácilmente. Lo del grupo que nos encontramos al final para mí se escapa toda lógica y a día de hoy todavía no entiendo qué es lo que pretendían, ya que parecía que nos estaban entreteniendo pero al final nunca llegó nadie. Te dejo sin más con nuestro vídeo gameplay. No olvides darle al like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más vídeos como este. ¡Muchas gracias! Es que es una diferencia al carajo. Te compras dos y media por cada una mía. ¡Hostia puta la pasta que tengo! ¡Anda! Pues empieza a gastar por ahí, compras cosas raras. Cosas raras, compro un vehículo. ¿Cuál es el camión ese caro de cojones? Dicho y hecho. Ahí llega. Toma por culo. Tengo un regalito. Os he comprado un coche, chicos. Me he comprado un vehículo que me sobrado un poquito de pasta para bajar el nivel de tensión. Mira qué bonito. Hasta voy a dejar que lo coja Chester para que le ponga una masquerosidad de esas. Sí, yo, ¿vale? Se me ha escapado la puta. Ya, ya veo, ya veo. ¿Tenía algo contra mí o algo? La tira al centro. Te soy sincero. Ni pregunté por qué me lo temía. Es que me lo voy a venir. A estas alturas aquí no debería haber nadie. Estoy escuchando a alguien imitando una moto o algo así. Vale. A ver, soy un poco, soy un poco, un poco bajo. Están disparando desde... Algún francazo del que está por ahí. Sí, no, desde las torres. Ultra 1, la actividad está aumentando. Hostia, pues con del vehículo, con del ojo y no, se lo van a cargar los cabrón. Dardo, que nos puede dar un poco igual. Como ya lo habían pinchado a ruedas. Y roto. Le di un antoño a uno y rompí al otro. Están en las torres, ¿no? Sí, están en las torres. Bolsa médica grande, hijo puta. Ahora que no me hacen falta, tengo bolsa médica grande. Necesito a FAC. ¿Qué tal en las dos? Ahí tienes uno. ¿Cómo me va, goño? ¿Qué matas? Putos bots, que esto está lleno... ¡Eh, hay gente cerca, eh! Sí, hay gente cerca. Hostia puta. Arriba, 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 arriba. Cogió el vehículo. Sí, ya me lo imaginaba. Ok, es como tienen el humo ese con fuego. Es el vehículo, lo puedo usar. Una serpiente. UAV hostil en la zona. Se la han llevado, hijo de puta. Pero se ha escuchado otro micro cuando ha acabado, ¿eh? ¿Lasoliniere pueden estar? No, se han ido, se han alejado, ¿eh? No está el vehículo cerca. Hijo de puta. Ahí he dejado uno marcado. La verdad es que el vehículo me la sopla bastante. Vale, están aquí, mira. Acaban de disparar, de eso seguro. Estaban ahí, no sé si se están. ¿Dónde? ¿Eri? Me tienen enfilado. ¡Ay, cómo fallé! Y placa. Quita, 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 quita. Ah, la habéis tirado ustedes. Vale, vale, vale. Blanco fijado. Ataque en camino. ¡Ultra 1 baja conmigo neutralizado! Eh, 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 por lo tanto, aquí. Ah... Buenas, Chester. Buenas, Chester. Yo por la palda, el cabrón. Lo estoy reanimando, cubro. Sí, 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 estoy cubriendo. O sea, el del edificio que tú me llevas en el dron y la matas tú con ese y este de aquí. Pero quedó un tercero, eh. Sí, que estaba allí con el edificio del dron. Saltó... Eh, se acaba de pirar este, eh, aviso. ¡Hostias! Una caja encantada tenía este. ¿Queréis? No, yo tengo placas y balas de sobra. No, digo si la queréis llevar. Ah. Y llevo la caja ahí y todo. La tenéis aquí, si la queréis. Este se piró, el cadáver. Cuidado, suena. Ah, un puto boso. Hay una sesión de espiritismo, lleva. ¿Queréis la caja encantada? Mira, pues también hay que levantar. No, no, es que yo no la quiero. Yo espero que no se pierda. Vamos a por, miramos allí, ¿o qué? Yo me imagino que ya estarán levantados, pero... Por cierto, allí está nuestro vehículo. No, no reventó. Sí, 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 está aquí. Ahí. Vehículo marcado. Eh, un jeep por detrás. Un jeep por detrás. Un bot. ¿Sí? Tiago. Qué rara condición, ¿no? Por la velocidad. Sí, pero no sé yo, ¿eh? Sí, son bots. Lo que no decía son de los de ahí. De los de ahí, ¿no? Dices. Sí. Yo tampoco. Joder con los bots de Dios. Bueno, aquí no van a venir porque ese ya... Joder con la puta, la gente. La madre que lo parió. A ver, si no quieres jugar con nosotros, nos lo dices. Pero no, pero no nos tires bastante, cabrón. Digo yo. ¿Qué? Sí, sí, pero una vez vale. O sea... Ay, mi cochecito. ¿La gente que me ha tirado? Yo, yo. ¿Pero aposta? Ah, vale. Yo las he tirado arriba. ¿Qué cojones? Que sí, arriba el edificio de atrás. Eso te va a decir, digo, la vista pasa o no. Ha pasado. No, 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 no. La vista pasa o no. Ha pasado. El otro también se piró, ¿eh? Sí, pero el tercero en discordia, palmo. ¡Hacia atrás! El tercero. También tiene una caja encantada, este, por cierto. El coche reventado. Sí, sí, lo del hombre. Me imagino que les dio algo el ataque. No, nosotros. Yo le disparé al coche directamente ya. Antes que te lo lleves, me lo cargo. Te faltan placas, ¿eh, Jesús? Más sutil. Joder, macho. Te va a dejar sordo el cabrón. No sé qué ha dicho el fulano. No sé si llegan refuerzos o qué. Da igual, cabrón. No creo que llegan refuerzos para nada. Este ya ni el francotirador se pone. Ya desde ahí. Desde la torreta. Bonita infinita, ¿no? Pues lo tomo por culo. Lo malo es que se calentan mucho la puta torreta esa. Sí, eso es muy rápido. ¿Dónde está el tren? Ah, mira, pasando por donde estábamos antes. Aquí no parece que haya nadie. No tiene punta. He visto tiros por ahí. Sí, 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 sí. ¿Dónde? Allí. ¿En tu cara? A ver. Tienes que levantarte e irte hasta aquí. Sí, como te pongo al borde. No te va. Ode, por debajo de donde está el puente, el restaurante. Cambiando de posición. Vale, ahí. ¿Ves? A ver, el puente. Capito, tiros. No, no, no. Habitado dos tíos corriendo por ahí. No hay energúmenos. En alma. ¿Quieres pasar por allí con el cochecito? ¿Quieres dar una muertecica? ¿Eh? Paso. Tranquilo. Por Dios, Chesu, tira ya el... Es el helicóptero. El mortero. La extracción, ¿eh? Sí, alguien le ha dado la extracción. Calla, calla, calla. Deja que baje. Deja que baje. Que va a caer. Va a caer el mortero. Ay, mierda. Necesito un punto más alto. A lo mejor me lo voy a tapar, tío. ¿Me lo va a tapar? No sé yo si me lo va a tapar. Ahí va. Ahí va. En moto. Objetivo marcado. En moto. Al suelo. Pero nunca remata el segundo. Qué pena, tío. No, nunca remata. No sé por qué. Tampoco sé por qué coño da uno, pero bueno. Ahí está ahí en la rampa. Mierda, se va a poner a cargar, tío. Ahora... Vale, lo remataste, ¿sí? O del que mal a hostia estaba el solo. Eso es una putada muy gorda pensar que lo tiene hecho. Y te vas muerto, tío. Pues ahora me da pena. Bueno. Pues a mí, piensa que esa mochila va a caer ahí. Ahí no va a caer mal, lejos. ¿Sí? En el agua, por lo menos. Ni vi dónde cayó. No, ya no. Donde desaparece el helicóptero, pues más o menos. Sí, sí, pero... No vi ningún cadáver cayendo. Eso es lo que me refiero. A ver, Chester ha dicho que tire. Me ha dicho, por favor, tira el de ese. ¿Yo? Yo soy un chico humilde. No sé quién me ha invitado a su grupo. ¿Cómo? ¿Perdón? Oiga. Joder. Oh, pensaba que íbamos a tener pelea. Mira, mira, dale ahí. Dale a los dos. Se calienta muy rápido, tío. Joder, macho. Se va, joder. Te niego. Te niego. Me voy a ir. Me niego. Me parece un robo a mano armada. Espérate, voy a coger, mira. Voy a coger un resto de gasolina. ¿No? Joder, qué cosito. Alguien quiere el buceo grande. Tenía que hacerla más grande, ya. Me voy a coger un robo a mano armada. Tres, seis, nueve. Neopro, nueve. Nueve platas. Balas de arma. Su fuzil. Dos Centex. Y una caja. Una de las actividades está aumentando cerca de vosotros. Estad alerta. Mira, dos Centex alto. Mira, si queréis los Centex. Aquí hay Centex. Yo voy bien. Ahí hay dos Centex. Y cojo la gasolina por acá. Nos tenemos que mover. Y le voy a recargar. Sí, se va a recargar. La costumbre. Se va a recargar mucho aquí. Se dispara aquí. Se sale unas manos como yo lo veo. A mí no me sale nada. Yo no veo manos por ningún lado. Mira, mira el ataque de ese mortero. Por aquí. Sí. Bueno, ponte a buscar en el río, si quieres, la mochila. ¿Qué dices? Una locura. Ataque aéreo. Ah, para tomar por culo. ¿Sabes dónde ha caído ese tío? Se ha escuchado disparo, eh. ¿Qué cojones está pasando allí? ¿Ataques de mortero? ¿Ataques aéreos? Sí, pero eso está tomar por culo. Sí, sí, sí. Está en las torres. Donde nos cargamos el bicotero. Más o menos. Bueno, no. Más abajo. La mochila es... Voy a saber. Eh, buscar una aguja. Cago un pará. Si estuviéramos cerca, sí, pero... Sí, estoy escuchando tiros otra vez, eh. ¿A que sí? Sí, sí, mira, 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 mira. El otro lado, el otro lado. ¿Dónde? La extracción. ¿Estás pidiendo otra extracción? Ay, me acaban de reventar la cabeza. Por detrás, eh. Por encima, por el observatorio. Observatorio. Sí, sí, pero... La están pidiendo la extracción, también. ¡Joder! Cojonudo. Otro tiro en la cabeza. Vale, está aquí. Están aquí conmigo. Están aquí conmigo. O.A.V. enemigo activo. A ver. Me vas, cabrón. Estoy más con una escopeta. Saben que estamos aquí, eh. Una escopeta, me lo acabo de cargar. Sí, yo igual hasta aquí. Lo único que no sé si son dos o tres. Tom, por. Las putas escopetas de siempre. La KV Broadside. Pero no desaparece el cuerpo, eh. ¿Dónde está el otro? Nada. ¿Qué lo tiene dentro? No lo sé, ¿dónde estará? Sí. Coño, qué susto me has dado. Pongo una mina. Dos minas. Cada uno de los cuerpos tiene una mina. Ahora mismo. Estaba intentando quitarle las... Las... Eh... Los petos, pero tienen 35. Me... Llegó a disparar dos veces. Solo me dio una. ¿Dónde tiene el peto este? Ah, pero los tiene dentro de la mochila. Sí, sí, sí. El peto se lo quité, el suyo. Aparte, dice tú, quitarle. Sí, para tirarlo, dice tú. Claro. Mira, pues toma. Yo le saco. Fuera. Otro fuera. Yo lo voy a tirar aquí, debajo del río. Fuera. En el agua. Sí, pero están los cuerpos aquí. Sí, sí, lo sé, lo sé. Solo voy a tirarlo, el peto y me vuelvo. Aquí hay un arma personalizada. Esto ya dijo de puta tirar las cosas. Pues, más o menos lo mismo que son ellos. Lo que hacen ellos, sí. Ahí te digo, ¿qué ha pasado? O tienes que haber... Tiene que haber un tercero. O otros dos que están por otro lado. ¿Dónde tirasteis al primero? Que no me enteré. En la gas. En la gas. Vale, vale, nos están disparando. Ya los vi. ¿Dónde están? Me muevo aquí. Dos más. Había ahí. Fuero. Pero esto no tiene pinta de ser el mismo equipo. No lo sé. Solo sé que hay dos ahí. ¿Seis vosotros? Y sí, abierto la puerta. ¿Dónde están los otros dos? Aquí, en azul. Sigue ahí. Se está asomando para que dispare. ¿Dónde ese edificio está? Sí. Donde tiene marcado. Uno a uno. Se licita reconocimiento ahí. Recibido. UAV en línea y su jefe a ultra uno. Se está levantando. Están los dos ahí. Os sugiero que traigáis la radiación. Están arriba. Están arriba. No van a bajar. Ya. Ahora he metado ahí. Solo hay una subida que es por ahí. Sí. Sin placas moradas. Vuelve a asomarte, carapolla. No nos consigo ver. Le acabo de enchufar otra. UAV sin combustible. A ver, es que no tengo... No tiene un falco. Si conseguimos tirar a uno, tengo un ataque aéreo. ¿Puedes tirar a uno, cabrón? Sí, ya tiró antes a uno. No me di cuenta. Lo que me hace gracia es que uno está mirando todo el rato. El otro ya no vuelve a aparecer desde que lo he tumbado. Sí, hay que tener cuidado. No vaya a ser que sea una maniobra de extracción, ¿eh? Claro. Por eso te digo. No me fío un pelo. Tú sí quedándole ahí. Yo me aguanto aquí. Si me cubrí un poquito... ¿Ha saltado? No. No, no ha saltado. Ha tirado un tiro. Ha saltado y ha pegado un tiro. El karaoke. ¡Roto! Está jodido porque desde ahí tú tienes mejor cobertura, ¿eh? Por eso. Por eso me subí aquí. Ahora asoma la cabeza si tienes huevo. Ya no vas a mala cabeza. Sí, ahí ya está la cabecita otra vez, ¿eh? Síguen los dos ahí, ¿eh? Yo te lo digo. En placa. ¿Siguen los dos, no? Vale. Si siguen los dos me convence. Creo que veo una mina. A ver. Os digo una cosa. Quedó un... Ah, no. Todavía no ha explotado. Dos minutos para que explote. No tengo muy claro lo que están haciendo. Aparte de entretenernos. Eso es lo que me preocupa. Ya. Pues estos dos son colegas de esta gente, seguro. Porque esta gente sigue en los cuerpos aquí. Sí, subiendo para atrás. Y para estar más juntos, ¿no? Pues acaso. ¡Joder! Yo flipo. ¿Parao? Roto. No doy una. Así de claro. ¡Ah! Cómo no lo dio ahí. Roto. Me ha parecido escuchar pasos. Soy yo, soy yo. Tú no estás cerca mía. Pues yo no. Estaba corriendo por aquí. Vamos, tres plagarrotas. Sigo poniéndote plagarrotas. Un momento que te acaba. Espérate que miro para arriba. Se acaba de tirarse por detrás. Uno. Se acaban de tirar por detrás, ¿eh? Me van al tres, seguro. Yo creo que se han pirado. ¡Ah, no! Bueno, uno sigue ahí. ¿Qué? ¿Qué? Solo uno aquí, jefe. El viento está empujando la radiación por la cola. Que acabo de verlos moverse de una manera muy rara. Roto. Y arriba. ¿Qué pasa, amigo? Solo hay uno, ¿eh? Ahora creo. Necesito munición de gran calibre. Hostias, me quedan dos balas. Genial. Me quedan dos balas, escopeta. Digo, de francotirador. ¿Dónde estás? Aquí arriba. Voy. ¿Uno? Yo creo que solo hay uno arriba ahora, ¿eh? Y yo creo que también nos podíamos ir. Están los dos, están los dos. Están los dos. Están los dos. Voy a hacer una última cosa, a ver. Aquí tenemos la radiación, aquí ya. Ya. Vamos, les va a llegar a ellos antes. Solo hay uno, ¿eh? Ah, no. Están los dos, sí. Placa. No entiendo a este juego. Suelo, suelo uno. Suelo uno. Ataque aéreo aliado en zona. Roto. Suelo los dos. Los dos. Ah, pero ya está jodido. Adiós. Cayó uno o cayó los dos. Los dos han caído. Han caído. El vehículo, coño. Vamos a salvarlo. Mira, se acaban de ir los cuerpos ya. A ver. ¿Vais a ir para allá? Sí. Son bravis. Eso por saltar tanto, filipollas. Eran los colegas de esta gente, ¿eh? Pues se han ido los cuerpos ya. Tenían todavía una caja de placas, ¿eh? Joder. Oh, 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 oh pesado sí sí lo vi también dónde está no sé a dónde vamos a todo esto donde arriba de todo en tarak village vale vamos a por eso si queréis ya dejó a chester en la torreta que le gusta hola más buenas tardes qué tal esto ha sido ridículo estúpido parece que no es que no yo ya te digo la semana que se hay oleada de baneos esa semana no ves un solo cosa sospechosa está la gente subiendo cuentas nuevas o están tranquilitos ahora tendrá en saturación de venta de cuentas en los sitios estos y demás pero pasa siempre la última vez que habían anunciado 80.000 cuentas baneadas esa semana fue una maravilla jugar eso sí a partir de la semana al de los fuertes lo siento yo lo voy a dejar ahora no sé vosotros si vais a seguir jugando pero yo ya voy a salir ahora y quiero dejarlo en la que está de la ola la verdad es que me ha parecido curioso la de gente que sin con escopeta que hemos matado hoy que no usan escopeta no que no le digo bien que se ha completado sí 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 es muy raro el tiempo ha tirado el cuchillo es que me ha parecido curiosísimo en la misión está matada 40 aquí si tengo la misión de matar 40 aquí todavía si me la ayudáis a hacer es dar un paseíto por aquí llevo 11 creo pero vale sí que mataste ahora uno con la torreta así es que con la torreta es más fácil la verdad está van a estar todos en tarak village van a estar aquí 15 nos estás atropellando verdad si no me estoy contando por aquí 16 17 señor de la guerra al dar alias pirómano está en esta zona 19 vale en breves llevo la mitad pero si es curioso y no veo a nadie a un mira aquí están todos ya los encontré como de encontrarme aquí a tres y no hay ni uno solo más en la periferia ah bueno claro llevo el lanzagranadas joder esto se calienta más que un cenicero un bingo se calienta más que la moto de un hippie el cenicero un bingo en serio que le pegué un granadazo a uno y no me lo cargué un puto voz de mierda no no que me la me puso la marca de dado pero no ha muerto ahí tiene los focos artificiales bien 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 el culo 4 de julio vale quedan 6 quedan 5 contra uno vemos la zona de aterrizaje espérate espérate venía un blindado por detrás eso está entrego sí 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 ahí está ahí está ahí está eso para que tú para que ahí va perfecto ya está gracias ya podemos irnos muy amables ¿dónde está el final? allí en el base oh sí eh sí que sí al final no 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 paso paso prefiero extraer que llevo un lanzagranadas quita quita bueno nos quedamos por ahí con este y si no viene nadie nada nada que le den prefiero asegurar que lanzar a las nadas es un bien muy escaso ¿qué fue eso? hijo de puta no va a subir ah no el final está la colmicharía sí eso es lo que estaba aquí en el base es que aquí en el base no hay salidas sí sale aquí por aquí un poquito de munición aquí un poquito de munición aquí